Esta película de guitarra eléctrica, batería y contrabajo, como la contradicción de mi alrededor para con mis actos, siempre, siempre se escribió a piano. Por eso, saberte a mi lado es la manta del desnudo de un mundo que nos prefiere por separado, desafiando esta bella barbarie con el baile de los años. Mi memoria de hipopótamo satisface al hipotálamo. Soy la peor cabeza recordada hasta la fecha, en este contraste entre mi gloria y mi desastre, de olvidarme de todo hasta de aquello que alivia olvidar. Entre la vergüenza y la madurez de mi soledad, estupenda estúpida de estudio diario, que luego no encuentra el dato memorizado desde hacía dos días, la cobarde más valiente que siente sentirse menos nosotros y más mía. Por eso, si me pides a besos que recuerda mi vida, te hablaré de la lluvia y de abril, del trigo cielo de mis primos, de la primera vez que escuché a Nirvana, de jugar dentro del cuadro con Joaquín y del perfume de Inglaterra a primera hora de la mañana, en gris verdoso. Y soy color rojo con la ropa morada, yo, mojada, mientras cantaba Misery a garganta maldita. Tengo un dolor que no consigo desinfectar y tapar con tirita, y he sido la niña más alegre de la tierra y la suerte se agradece en las trincheras, de las guerras que me invento. Las palabras como amuleto, la piel, instinto, cálidas, dudas, desequilibrios. En la danza descubrí el placer del sacrificio en brillos internos, como sólo el sexo sabe lucir sus propios miedos y morderlos, y la elegancia de un blues buceando en el suelo. Si este noviembre me pides a besos que recuerde mi vida, te diré que conservo un instante concreto de plena energía. Habíamos hecho el amor, el amor hecho como quien hace las melodías o las estrellas, o crea una obra maestra de sirenas con el pincel de Picasso. Entraba un viento por la ventana y me esforcé en mantener ese recuerdo intacto. Sentimientos, olores, la música, es lo único que puedo ofrecer desde el abismo, aquí, contigo. Hay un sueño madera en el que me encuentro cuando era pequeña, no hay verano sin horchata, ya van varias mudanzas y ningún poema de amor. Nunca supe que iba a ser yo de mayor. Renegué de mi naturaleza enfadada para convertirme en esa rabia puesta en el corazón. El éxito es agridulce como agradezco los azules del fracaso. Silvi cambió el amanecer por el ocaso, que cunda el esfuerzo, que cunda el pánico. Cleptómana de momentos legendarios, de echar de menos la maizana del lelo, los calcetines sacándose al brasero. Don Paco, Doña Josefina y Don Melero. Ese arco iris horizonte rozando al final del paraguas. Formentera, la vera, rociana. He visto altruismo y sus 2001 y su California. El silencio absoluto en Finlandia y me sé ciertas manos de memoria. Cuba, China, Miguel Ángel Blanco. Ese rato eterno en que abracé a mi gato y supe que estamos locos. El cocido, la tortilla, esa otra felicidad que no se explica mil vidas. Si en este noviembre me pides que recuerde, te diré a lágrima de almohada que no será mañana, pero puedo morir tranquila. No necesito reconocimientos, ni epitafios, ni semillas. No son míos los hijos, pero conecto, transmito, influyo y reflexiono en otras vidas. Saco dragones de cuerpos suicidas. Y el libro y el árbol son secundarios cuando hasta la decepción rima. Presumo de amigos, hermanos, druidas. Tengo canciones de mierda que han sanado alguna herida. Hice de un triste una fiesta y estuve ahí. Y pese a pesares y decepciones, ahí voy a seguir con varios vídeos que velarán por los amantes que se aman. Y eso que soy la loba solitaria mejor rodeada que vas a conocer, ve haciéndote a la idea. Porque me cuesta horrores confesarme hiedra venenosa, dulce sal de azúcar de mariposa que no sabe hacerlo, recordar una vida sin maldecir el milagro del ego. Mi madre es mi diosa y mi padre mi genio. Hay algo hermoso que no descifra los recuerdos y sin embargo no alcanzo a contaros con mil dedos. Necesitamos al mismo tiempo otra vez para hacer justicia a cada escena. Simplemente que sepas que Madrid desde las tejas de mi casa casi alcanza la luna llena. También soy luz en tierra que se sincera, tiembla a los ojos, te mira de lejos y se pregunta cuál es tu historia. Esta película es una noria. Desearía un prodigio de mente que me bendijiese con infinita superlativa memoria. Pero mejor así, creo que este presente dice mucho más que cualquier tiempo conocernos desde cero y empezar a crear nuestros propios recuerdos. Gracias. 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 Gracias.